hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo qué tal mis amigos del canal abismo como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor buen amigos pues no estamos volviendo locos amigos con estos play móvil estamos yendo de cacería estamos viendo a los centros comerciales y cómo se acerca ya lo saben la navidad pues muchas centros comerciales muchas jugueterías pues están dando descuentos están dando promociones o están sacando sus juguetes que están rezagados y bueno amigos pues hemos encontrado este paquetito de play móvil que está súper genial bueno amigos pues estos play móvil pues están algo caritos pero como les dije los centros comerciales están sacando pues rebajitas hemos estado encontrando buenas piezas y a muy buen precio y bueno amigos pues es imposible no pues no llevárselos y hemos tratado de pues comprar algunos amigos pero hay más y más y más y pues es imposible no dejarse pues llevar por esta emoción de verlos y verlos y encontrarlos a muy buen precio amigos es imposible no llevárselos bueno amigos pues en esta ocasión vengo presentándoles esta pieza que me encontré en el centro comercial hace un rato de play móvil friends acá lo pueden observar lo pueden ver está súper genial vamos a enfocarlo bien y pues acá tenemos este play móvil friends amigos de la serie 9338 este play móvil es para niña en mi caso pues yo ya no pues ya no veo si es de niño o de niña simplemente me gustan lo compro así de fácil hemos presentado pues play móvil también de niña porque pues están preciosos amigos estas colecciones de play móvil están bellísimas y pues es imposible no querer coleccionarlas no quererlas tener ahí en la colección bueno amigos vean esta belleza de play móvil que nos encontramos hace rato y a un buen precio un super precio amigos y bueno pues vamos a echarle un ojo aquí a lo que tiene acá atrás play móvil pues ahí aparece este personaje es una reina y ahorita la vamos a sacar es de la serie 9338 y ahí vemos el facebook el youtube de play móvil bueno amigos pues que les parece si la abrimos estos play móvil pues si los abrimos amigos no bueno algunos casos como los hot wheels algunos me gusta tenerlos ahí en el empaquetados como nuevos pero pues los play móvil pues si los abrimos nos gusta tenerlos nos gusta sentirlos y vamos a abrirlo para que puedan ver lo puedan observar vean esta figura tan hermosa que nos encontramos la verdad que fue imposible no llevarnos la vamos a abrirla esta emoción es realmente bellísima abrir una figura nuevecita y empaquetada nueva de paquete como dicen por ahí bueno amigos pues ya sacamos nuestra pieza vean esta belleza una princesa una reina digo nada se parece a a pues esa como esa película de la de alicia en el país de las maravillas amigos tiene su pañuelo si se le puede quitar ahí está el pañuelito pero vean que belleza el detalle todo lo que tiene es una princesa de corazones es lo que podemos observar aquí pues si una princesa de corazones acá la podemos observar no pues está de lujo este vestuario esta princesa de corazones vean a ver que enfoque bien pues ahí está esta princesa de corazones ahí estaba enfocando pues ahí está amigos vean todo el detalle que tiene este corazoncito que tiene aquí pues el diseño todo acá como la pieza de ajedrez pues es una super pieza amigos como les dije pues me salió bastante económica y no nos pudimos negar a llevarnos pues yo les recomiendo que si ven unas piezas como estas y no les ven el precio pues vayan y verifiquen en el verificador de precios se pueden llevar una sorpresa como la que yo me llevé hace un rato con esta pieza vemos el cetro un cetro como católico acá aparece una cruz como de esos cetros de la reina católica de España y bueno amigos acá estamos viendo a esta reina con su cetro y viene su coronita creo que se le puede quitar o no pues parece que no se le quita ahí está amigos si se le quita la coronita vean que belleza de corona la dejamos sin corona pero se le puede poner de nuevo ahí está nuestra reina que belleza de reina vean la carita tan preciosa tiene este velito que tiene acá atrás y tiene este moño este se le puede quitar este moño ahí está se le puede poner y este velito también pues acá tenemos a nuestra majestad amigos una belleza de playmobil que encontramos hace un ratito y como les dije a un super precio y bueno amigos pues si nosotros queremos cambiarle el vestuario pues se le puede cambiar miren ahí está se le quita y queda nuestro muñeco nuestra muñeca de esta forma pues así queda con un vestido ya más pues más práctico amigos ahí queda nuestra princesa nuestra reina estoy duro y duro con princesa no es una reina que tiene su corona y así la podemos vestir o también le ponemos su vestido de gala acá lo tenemos lo abrimos y se lo colocamos pues así es amigos hemos estado comprando bastantes playmobil porque pues los playmobil son juguetes bastante hermosos son hechos en alemania me parece y bueno amigos hay bastantes diseños bastantes colecciones que no nos podemos dar abasto con todo lo que saca playmobil pero bueno pues podemos comprar algunos que estén a nuestro alcance de nuestro bolsillo y que nos guste porque pues si es un un sinfín de muñecos de series y pues no podemos tener todo solamente podemos tener lo que pues podamos alcanzar y bueno amigos pues ya no vamos a hacer la más larga este video estamos platicando un poquito de esta gran pieza que me encontré y bueno pues amigos pues espero sus comentarios esperamos sus su like si les gustó este video pues dejen su like dejen su comentario aparte pues viene con un pues que playmobil saca más cosas acá podemos observar más diseños más juguetes viene acompañada con este librito pues acá vemos una cárcel bastantes vehículos de policías acá tenemos como una bazooka no es un un altavoz acá tenemos la serie del espacio vemos diferentes naves astronautas acá de bomberos vemos una pues un vehículo de bomberos acá vemos de los cazafantasmas amigos también tiene la franquicia de los cazafantasmas están geniales y bueno pues tenemos más cosas detalles campestres y de familia pues ahí está amigos espero que les haya gustado este videito dejen su like dejen su comentario si les gustó este video de playmobil playmobil friends bueno amigos pues nos estamos despidiendo hasta luego y chao esto fue el canal abismo chao y chao chau chau